Y bueno amigos, ya que la sesión premium no se dio, más bien se acabó Entonces voy a grabar una sesión normal con monedas Y ya pueden darle amigos, la verdad no sé si me está tocando a mí Ok, ya le pueden dar, Néstor apagó su micro Y voy a ver si invito a Genji Este, se me acabó la batería, me está diciendo Néstor Y pues ni modo, se acabó la sesión premium amigos, la verdad Dudo muy poco, y ya le pueden dar, ya están grabando Este, ya está grabando esta madre, ya le pueden dar si quieren Pero ya si son normales, son monedas normales Y al parecer, nadie le quiere dar contra el Néstor No entiendo por qué, vamos a ver si entra en Genji Y a ver si Velázquez se vuelve a conectar Ah, le va a dar otra vez el amigo de Luigi con caridad, el amigo Dice, aquí hay Choleja, dice un saludo a tus suscriptores Ahí está, gracias amigo, la verdad La verdad este es un amigo que ya me conoce Y la verdad no sé quién eres amigo, pero gracias por ese saludo allí Saludo a tus suscriptores, la verdad no sé si eres Seguidor mío, la verdad desconozco Ya que no sé si me has dicho, nada más porque viste el teleteo ahí Que estoy grabando un video Este, pero bueno, en fin Ay, digo un chingo de palabras en menos de un minuto Chale, deberían de pagarme por eso De neta que si se pagara por hablar, tamadre, yo fuera millonario No, no es cierto, no, no, no Y bueno, ya comenzó, los videos ahorita de la sesión premium no los voy a subir Ya que voy a estar grabando, la capturadora, el programa va, si lo trato de hacer algo Guardar los videos se va a cerrar o cualquier cosa, no quiero que se dañe Entonces, voy a dejar que se termine primero este video Y ahora sí subo todos los videos La sesión premium va a ser dividida en dos partes como siempre No la dejo uno Y dice, si soy suscriptor Ay, 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 ya No, pues me alegra saber que sí, que sí hay suscriptores Genji acaba de entrar, se acabó la sesión premium, amiga Así que bueno, ya está Si puedes prender tu micro puedes hacerlo Es la primer pelea, no te has perdido de mucho, claro Y pues ya ni modo, vamos a ver La sesión premium se acabó Y cumplí, como les dije, cumplí Cumplí con dar las dos sesiones premium El día de ayer algunos estuvieron, algunos no Entonces, a los que no estuvieron ayer les tocó hoy Entonces, pues ya está Todo el tiempo subo videos Entonces, me tienen agregado en la otra cuenta Entonces, no veo mucho la diferencia en la sesión premium Pero bueno, ahí está Es lo mismo, casi vienen haciendo lo mismo Porque grabo lo de alrededor de una hora Y si no me callo, me van a decir Cállate y ya la madre y se van de la sesión O no lo sé No sé quién chingados me dijo El día de ayer me dijo Dice, no mames, dice Sin cough, que esté hablando Se hace aburrida la sesión Por eso es que estoy hablando como loco Ahorita ya pueden tomar su tiempo Pueden ir por unas palomitas Pueden ir por su chesco Unas abritas Que ni fun y fa Y que yo las traigo Y tú me las das Y la madre Y pues ya Este Danima Fu se volvió a ir No sé si su internet está malo Este Y pues ya Si tienen micro Pueden tréndalo Este, préndalo Y si no Por algo No lo quieren prender Claro está Pero en fin No sé si no pueden hacer ruido La chiflada Aquí es algo temprano todavía Yo dentro de una hora Me desconecto Y más tarde me conecto Tal vez haga un video Yo en Grand Theft Auto 5 Con umbró la corte de nuevo Ya que nadie quiere jugar conmigo en Grand Theft Auto Y además En Grand Theft Auto Soy novato Por eso nadie quiere jugar conmigo Pero en fin Voy a tratar de hacer un video Y también voy a ponerme las pilas en Grand Theft Auto Para que no me anden matando No me anden trolleando Ya que no tengo ni dinero ni armas Entonces A chingar a su madre Y vamos con el Néstor A ver si lo puedo ganar Chales, chales, chales Si les dejo el videojuego El volumen del videojuego Ya que me distraigo mucho No juego muy bien Y voy a jugar otra vez con Xiaoyu Me importa un cacahuate Si pierdo con ella o no El chiste es que yo quiero utilizarla ¿Por qué? Porque quiero aprender nuevos movimientos Con diferente Con diferente jugador En que ya me violaron Pero no hay pedo Te pones condón, pinche Néstor Si me violas, güey Ok, vamos a subir el videojuego Ok, vamos a subir el videojuego Uy Ahí se equivocó No mames Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Ay, vamos Ahí le he podido hacer un combo Ay, no mames Ay, yo pensé que ibas abajo, amigo Ya me chingó la Ya me cargó la chingada Vamos, vamos, vamos No creo ganarle No creo ganarle No, perfect Ay Juga, huevo Pero en fin, estuvo bien No me importa Quiero aprender con ella Y voy a aprender con ella Huevo Tengo que aprender A jugar A utilizar esa peleadora Si soy Suscriptor Como que fichas infinitas What The fuck Oh, ya, ya, ya Me quedé Como que idiotizado Como que, no sé Me impresioné Porque vi ese comentario Pero bueno En fin Que bueno Se está difiriendo a otra persona Ahí está Sepan La verdad No sé Era la sesión Yo creo Pienso Yo pienso Que te referías A la sesión Que la sesión Que estamos haciendo Era una premium Entonces Ahí no necesitas monedas Se imagino Que sea Que es por eso Pinche Néstor Güey Me la vas a pagar A ver si me puedo Desquitar contigo Ay Necesito Una golva O algo Para mis labios Que están algo secos La verdad Porque ha estado Medio frío El día de hoy Y pues Mis labios Están cuarteados Y me duelen Me arden Y pues A chingar a su madre Y pues Ya ni pedo Y pues Güey Y pues Nada Por no cubrirme Y por la tierra Y por la chingada Y por el hielo Y que la coca Y yo Me la traiga Sin las dueas Y me va Ahí muere Ok Yo luego regreso Con ustedes En que yo sé Que les caigo mal Pero en fin Vamos a ver La pelea K.O. Round 2 Fight Ok Regrese con ustedes El perturbador De Choleja Se acaba de regresar Nadie quiere comentar Nadie quiere poner Ni un comentario Ni nada Nadie quiere hablar Conmigo Ok Entonces así lo voy a hacer Voy a apagar el micro Y no van a saber Nada de mi Nada más El puro videojuego Se va a escuchar Sale amigos Buena suerte a todos Buenas partidas Y yo les aviso Cuando se termine la sesión O algo así Por el estilo Sale Y buena suerte a todos Espero les guste Suscriptores Amigos Y no hayan entrado A la sesión Este Así que pues No sé que onda Pero bueno Voy a tratar de invitar A otra persona A ver si entra Con micro Claro está Porque la neta Me siento muy solitario Con el puto micro Hablando como Loco Vamos a ver A quien invito Hay como Hay unas personas Que tienen micro Pero no quieren Ponerlo No sé Memos Vamos a invitar a Memos A ver si entra Estoy cansado también A ver si entra Este Bueno vamos a ver Que onda Memos no creo que entre Ya que le caigo mal No me ha borrado De sus amigos Porque le caigo mal Y porque le caigo mal Porque lo he troleado El compita Dice la verdad Dice Variedad es lo primero No Eh Güey Prende tu pinche micro Chingao Quiero echar Cotorreo Güey Me siento Me siento Porque estoy solito No hay nadie aquí A mi lado No habrá problemas De mi ya se han burlado Aburridos amigos Vas a tener Sepa la Gana amor Ahí está Eh Como ven Eh Genji Ahí está Néstor Te está diciendo Que ganes Eh Te está echando porras Suerte 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 Mucha suerte Para los dos Porque estoy solito No hay nadie aquí A mi lado No habrá problemas De mi ya se han burlado Burritos Has de tener Y no sé Que viene Lo tiene Con las cuerdas Luigi Claridad Ganó la partida Van muy parejos Juegan muy bien Los dos Una es una morra Y el otro Es un cuate La verdad No sé Que onda Y estoy cantando Lo puro pendejo Me cae de madre Pero bien Hay varios Que les gusta Chales Me callo Ahí muere FIGHT Y Genji ganó, sus porras de Néstor sí funcionaron a ver si le puedo ganar yo y a ver si puedo jugar contra Fanol a ver si les puedo ganar con ella, igual Shiaoyu como se dice perro en inglés perreau o perreo no sé qué chingados dijo perreau, perreau, perreau como se dice Tina en inglés Tina, Tina a ver ok, me caigo, me concentro en esta pelea porque es muy buena Arisa por favor por favor por favor la Tengo que agregar los movimientos que me aprendí en Nokia. Tengo que agregar los movimientos que me aprendí en Nokia. Tengo que agregar los movimientos que me aprendí en Nokia. Tengo que agregar los movimientos que me aprendí en Nokia. Tengo que agregar los movimientos que me aprendí en Nokia. Uy, lo malo es que vuela, el problema es que vuela esta pintura Uy, ya me chingó Es muy bien Alejandro Me está obligando, me está obligando a jugar con King La neta, la neta, me está obligando a jugar con King Chales, 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 chales Buena pelea, buena pelea, estuvo buena, estuvo buena Ahora que me acuerdo, Gen.G me trolea en Grand Theft Auto V Ok, ahora es mi turno Ahora es mi turno de trolearla en Tekken Revolution Ya que como no soy jugador, no soy bueno jugando en Grand Theft Auto V Entonces vamos a ver que onda El problema es que dice que creo que ya no tiene monedas Dice que premium va a utilizar, ay wey, está con todo Dice, de verdad es, variedad es lo primero Dice, usa a King Chaleja, me dijo Luigi Es que lo que pasa es que ya, como que estoy bien choteado con King Ya estoy bien choteado con Brian O sea, como que no mames O sea, lo digo en el aspecto que ya lo he utilizado un chingo de veces King, Brian también Quiero variarle de peleadores Xiao Yu es una de mis peleadoras que ahorita últimamente me están gustando Y me alegra que volviste a entrar Que pudiste entrar más bien Bueno, de hecho nadie quiere entrar a la sesión Ya les caí mal, ya les caí gordo Pues ya va a venir Tekken 7 Y de ahí no me van a sacar De Tekken 7 Claro que sí Sí es cierto, no es cierto Estoy bromeando Voy a tener que jugar Tekken Revolution Pero estoy esperando con ansias el Tekken 7 A huevo, a huevo, a huevo Ojalá dice alguna edición especial para Playstation 4 Porque es la 4 la que voy a comprar La Play 4 Xbox no me gusta Xbox no me gusta Y no me gusta Y no me gusta Entonces ya está Mientras voy a buscar información sobre Tekken 7 Voy a darles un poquito de la información De internet, obviamente De Google Vamos a ver que día va a salir Para que va a salir En Corea obviamente No sé Vamos Tomate Tomate Dale duro Tomate A chinga La verdad no sé quién es Tomate Todavía está en su comentario de la amiga A ver, vamos a ver Vamos a buscar mi teléfono roto A ver, a ver, a ver Tekken 7 Tekken 7 One day Where come from Ok Ah no Si lo puedo esperar en Tekken.com Ay a huevo La página oficial Ahí me va a salir Cuando va a salir Tekken 7 más bien Que lo estoy esperando con ansias el pinche Estados Unidos Europea no Vamos, vamos Mástrame, rástrame para darle información a los amigos Porque para PC Bueno, algunos no juegan a diario No, algunos no se conectan mucho Velasca se desconectó El amigo Nombre la Corp 1992 Ahorita le voy a mandar mensaje A ver si quiera Este A ver si quiera grabar un video en Grand Theft Auto V Y si no Pues Voy a tener que entrenar en Tekken Taktormen 2 Ya que pues no tengo amigos que jueguen en Grand Theft Auto V Entonces O que realmente me quieran invitar En que claro Es una pinche de reverenda Miércoles Una vez me di Bueno, el día que puse que Grand Theft Auto V Es una mierda Este Me dijeron ¿Entonces por qué lo juegas? Bueno Es muy fácil y sencillo Porque lo tengo Y porque quería yo subir un video Nada más por eso Este No, porque realmente Si me gusta jugar en línea En línea La verdad No sé Me aburre Grand Theft Auto V me aburre No es como Tekken Que me gusta demasiado En que pierdo Obviamente En que hago lo mismo todo el tiempo Pero no es como eso Call of Duty Black Ops 2 Me emociona más Más bien me gusta más Que la esta otra ¿No? Bueno, en fin Ya no voy a decir nada Porque hay varios que les gusta ese juego Entonces no quiero No quiero lastimar sus sentimientos No es cierto No es cierto Es broma también Y si ya les caí mal Bueno Vamos a ver Estoy buscando Sobre lo de Tekken 7 Y mientras apago el micro Para que ya no me sigan escuchando Amigos Ya queda varios Y los aburro Vamos a ver los comentarios A ver que han puesto Que les digo que no han puesto nada A ver Ya Le hace Ahí está el amigo Ok Tekken 7 Vamos a ver Vamos a asustarlo Ok Ya les tengo información Dice Séptima entrega Prestation 3 Perdón Ya me estoy trabando Eh bueno Eh Disponibles en tiendas Ya puedes reservarlo 69 euros Estamos hablando de unos 60 dólares Me imagino Eso es lo que cuesta aquí Desarrollador Napcom Distributor Dice Acción y lucha Obviamente Género Jugadores de 1 a 2 Competitivo Eh Lanzamiento 2015 Por Por determinar Oh O sea que todavía no han dado Que día va a salir Que 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 curiosidad Que Que curioso la neta Porque Supuestamente Estaba como programado Como por el día de octubre O septiembre No recuerdo No era como por octubre Ese va a ser mi regalo De Ese va a ser mi regalo Para De cumpleaños Más bien que me voy a hacer yo mismo Voy a comprarme la play 4 A huevo Y voy a subir gameplays de eso Este dice Playstation 3 No va a salir para Playstation 3 Que mala onda Buena esa en esto Dice No es el coco Dice A ver No canso leer lo que dice Ah Es el coco No es el coco Es el coco Ah No se No se que quieras decir Ay wey Estoy utilizando por control Este WWFano Amigo Ya hemos jugado anteriormente Tienes otra cuenta Dices que eres suscriptor mio Como fue que te encontraste en mi canal O ya las hemos jugado anteriormente En otras sesiones Ahí se me puedes contestar por favor Y pues bueno Vamos a ver Espero ya alguien De los de amigos Puedan Comprarse la play 4 O ya tengan la play 4 Para poder jugar Tekken 7 Claro si les gusta el Tekken Porque hay varios que nada más han jugado este Entonces Bueno vamos a ver Vamos a ver cuánto ya llevamos de grabación Ya llevamos yo creo que algo ya también A ver Con eso que ya tengo monedas Muchas monedas Oh ya llevamos alrededor de 23 minutos Pues yo pensé que llevamos algo Porque como ya se oscureció Y la madre Pues bueno Vamos amigo Luigi Para que podamos jugar Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buena esa! ¡Pierde koko, pierde! La verdad no se a quien le estaréis diciendo koko, la verdad no se pero bueno ok voy contra Ernesto voy a tener que darle otra vez a Shiayu a ver si le gano con esa peleadora bueno, vamos a ver si le puedo ganar esta vez El amigo Dale, dale, dale amigo Dale, 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 dale Que quiero pelear contigo Vamos a ver ¿Saben qué? Mi madres, mi madres, mi madres Por favor Que le pueda yo ganar a este wey Pero no corras Tiene la maña que le corre a este wey Por eso no lo puedo chingar Chales Chales Lo malo es que nomás entrenan conmigo Igual, igual que verdad Igual, billet point Vamos a ver qué onda Qué onda A ver, a ver, a ver Qué pedo A ver si no me A ver si no me Se me ha olvidado A ver si no se me ha olvidado Ay, baboso ¿Qué estoy haciendo? Bueno, salió lo mismo No hay pedo Uy Qué buena Cómo te cambiaste, amigo Por estar haciendo pendejadas Me voy a equivocar Oh, ya Se me ha olvidado Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje mames pinche compa hay muchos que gracias a los videos que he hecho hay muchos que ya saben los movimientos que voy a hacer entonces entonces para ellos es demasiado fácil xingarme no mames putos agarres me suéltate 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 miren me lo hizo completo miren me lo hizo completo no mames este wey ya me chingó no mames ya no le gané chales 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 no ya no le gané ay dios por qué por qué no te puedo ganar amigo la neta no tiene por qué motivo no te pudo ganar por eso pierde coco pierde en éstor es poco en el néstor da miedo y por eso salieron de la sesión no manches bueno ya se está abandonando la sesión ya muchos buenos de todas maneras tengo amigos que están conectados en tecker estoy cansado pues no así que así la voy a dejar la excepción alguna la voy a invitar yo no entiendo por qué dan y mafu se va y viene se va y viene se va y viene se va y viene me gustaría saber por qué vamos a ver si le vamos a ver cómo les va a jing y el amigo me ocuparé de esto y eso estoy perdiendo estoy perdiendo mucho chale Rápido 2. ¡Lleva! Ok amigos, voy a apagar el micro No estoy jugando muy bien, que digamos, nomás tengo dos monedas, yo les aviso cuando termine la sesión Y bueno, que disfruten el video y disfruten las peleas, me voy del micro obviamente How will you win? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.